¿Aló? Hola, ¿tienes mi celular? Sí, te vi discutiendo con alguien, te pusiste muy nerviosa y lo tiraste. ¡Qué vergüenza! ¿Qué tal tu celular a cambio de una cena? Hola. ¿León Godoy? ¿Qué? Se llama León, ¿no? ¿Enano? ¿Lucho? ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No! ¡Pero de mierda! Te faltan 40 centímetros. Yo sé qué me vas a decir. Hoy pareces más. Siempre me lo dicen. Pero no. Ha sido un placer conocerte. Pero párate, pues. Intenta olvidarte por unos minutos de que soy más bajo de lo que esperaba. No te ríes, idiota. Ayúdame. ¿Qué te pasa? El enano ese con el que sales te pone así, ¿no? Ahora te conviertes en Blancanieves y haces una cosa peor que la otra. Hay un enano con su ternito. Como de primera comunión. ¿Te ayudo? No, puedo perfectamente. ¿Qué cosa? ¿Quién está afuera? ¿León? ¿Quieres agüita? Te cito. Agüita, se bien. Ay, es heridita, mi amor. Ivana, desconectate del mundo. Disfruta dejarte llevar. Simplemente estar. Estoy loca. No estás loca. Estás enojada. Porque te gusta, pero te jode que sea enano. ¿Tú te has vuelto loca? Diego, estoy ocupada. A mí me vas a decir ¿qué carajo está pasando? Creo que me estoy enamorando. Con tantos hombres normales, ¿por qué fijarse en un enano? Mi enano es un hombre con todas sus letras. Es un enano enorme. Del que tú y todos los imbéciles de tus amigos deberían sentir envidia. Tira, porque no te largas o las cosas se van a poner leónica. Me voy a hacer enojar que esto se vuelve un desastre. ¡Abusivo! ¡Le quiere pegar al niño! Ay, amiga. Cuando te entra, te entra. Ay, no puedo, no puedo. No te preocupes. Es mi segunda vez. ¿Qué? El enano te entró como un escopetazo en medio del pecho. ¡Pá! ¡No, no, 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 no! Lo hacen todas, ¿eh? Solo las cosas que le importan. La vida es una soledad. Es una ocasión. ¿Me traes mi café? ¿Grande o chiquito?